Oye Chulay, ¿te gusta ser actriz? Me encanta con toda mi alba, aunque también tiene sus cosas, ¿eh Chulis? ¿Y ya estás lista? ¡Ya estoy lista! Así que vamos a darle... Así... Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Ana Garjulo Bienvenidos a una nueva semana, un nuevo video Y si tú eres nuevo, ¡bienvenido! Quédate aquí para que veas todo el contenido de mi canal y puedas ver mis otros videos y también veas este. Porque como ya lo saben, y si no lo sabes, ¡soy actriz! Y hoy les quiero contar las ventajas y desventajas de ser actriz. Porque sí, tiene lo bueno y tiene lo malo. ¡Empecemos! Viajas muchísimo. Cuando estás en giras de obras de teatro, viajas mucho por toda la república. Y hay personas que han tenido la fortuna de salir del país y presentarse en otros lados. Yo todavía no tengo esa fortuna, espero algún día tenerlo, pero es increíble. Tienes la oportunidad de conocer a muchísimas personas del medio artístico. Y es un placer poder trabajar con ellas porque aprendes demasiado. Es una fortuna. Y eso la escuela a veces no te lo da. Entonces tienes que vivirlo para poder aplicarlo en tu vida profesional. Pisas escenarios y conoces teatros bellísimos. De verdad es un placer visual poder ver toda esa belleza. Sabes distinguir si alguien miente o no. De verdad es muy fácil, no sé, como que tú lo sabes. Dices, no, esta persona está fingiendo. Aunque diga, no, es de verdad, no, de verdad. Tú sabes cuando alguien finge o no, pero pues a veces uno se tiene que hacer el loco. Haces amigos locos igual que tú. Porque de verdad yo siento que todos los actores, todos los artistas estamos locos. Y pues ellos pueden comprender un poquito de tu locura y de tu personalidad. Así de espampanante. Yo no soy actor y te comprendo. Pero porque tú estás loco ya por naturaleza. Una de las desventajas es que siempre quieren que les des cortesías. Por ejemplo, si estás en alguna obra de teatro, oye, regánamo una cortesía para ir a verte. Pero pues oye, también se necesita comer. De verdad, si supiera todo lo que implica poder crear un espectáculo de calidad para ustedes, apreciaría más el arte. Nunca tienes un trabajo fijo. Esto es un poco triste, pero el trabajo del actor siempre es buscar y esperar. Por ejemplo, si estás en una temporada de teatro, pues ya sabes que dura tres meses, ¿no? O que va a durar, no sé, seis funciones. Y después de eso se acaba. Y tienes que hacer castings o tienes que buscar a ver qué vas a hacer. Las personas siempre creen que estás actuando y nunca te creen nada. O sea, de verdad, ¿viste algo? Ay, estás actuando. Pues tú eres actriz. Ay, no te creo nada. Oigan, no, espérense, espérense. Una cosa es ser actriz y otra cosa es la vida real. O sea, ser actriz es de la vida real. Pero una cosa es otra y otra cosa es otra. ¿Sí me entienden? No, la neta, no. No, no fingimos. Por favor, créanos. No significa que por ser actriz tienes que actuar toda tu vida. Que toda tu vida sea... No sea real. Tener una relación amorosa es muy, muy complicado. De verdad. Si estás con alguien que no es del medio artístico, vas a tener problemas. Una, porque no va a entender tus tiempos. Otra, porque a lo mejor en alguna escena tienes que besar a alguien y la persona, ¿cómo lo vas a besar? Pero no entienden que es, o sea, si es actuado, aunque sea un beso, pero es actuación. Entonces es muy, muy complicado que alguien lo pueda entender. Y si es alguien del medio artístico, no lo recomiendo porque siempre va a salir mal. Cállese. Cállese usted, viejo lesbiano. Cállese usted, viejo lesbiano. Te pierdes de momentos importantes como fiestas de cumpleaños, reuniones familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Porque siempre estás trabajando. Cuando tú trabajas, los otros descansan. Por ejemplo, si estás en una temporada de teatro, pues generalmente son los fines de semana. Y te invitan a fiestas y así, pues no puede ser porque estás trabajando. Y estas son algunas ventajas y desventajas al mismo tiempo. Sí, se fusionan. No tienes un horario fijo. O sea, la ventaja sería que como no tienes un horario, por ejemplo, como de oficina de 8 de la mañana a 8 de la noche, pues tú puedes administrar tu tiempo en otras cosas. Por ejemplo, si estás en una temporada de teatro, ya sabes que te toca función, no sé, jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche. Ajá. Y que vas a salir, no sé, promedio a las 12. Ajá, es un ejemplo. Pero si estás filmando, ahí va una desventaja. Porque cuando vas a filmar algo, por ejemplo, entras a las 3 de la tarde, pero en las filmaciones por lo general no tienes horario de salida. O sea, no te dicen, vamos a filmar a las 3 y sales a las 7 de la noche. No, o sea, ahí sí es hasta que quede todo perfectamente. Eres el centro de atención. ¿Por qué? Bueno, pues cuando llegas a algún lugar, a mí me pasa mucho que me dicen, oye, este, ¿y tú a qué te dedicas? Y yo, mam, soy actriz. ¡Ay, eres actriz! ¡Wow, qué increíble! Tráele un agua, tráele un pozole, tráeme todo. Cuéntamelo todo. O sea, si está padre que te lo pregunte, digo, yo sé, no sé por qué a veces las personas como que piensan que ser actriz, ser actor es así como que de otro planeta, como que ovnis. Es así como, no sé, algo extra, pero es una profesión normal, ¿no? Pues todo el mundo es así como de, ¡ay, ella es actriz! Pero también tiene sus desventajas porque, o sea, llega un momento donde dices, pues ya no, o sea, todo el mundo te está viendo así. O sea, yo sé que les da como curiosidad, pero llega un momento donde sí te sientes incómodo. O sea, es como, ya no quiero hablar ni que me pregunte nada. O sea, hay que convivir todos, ¿no? A eso venimos. ¿Creen que no te da pena nada por ser actriz? Me pasa mucho que voy así como a una reunión o algo y me dicen, ¡ah, tú vas a cantar al karaoke! ¡Al fin que tú eres actriz! ¡Pues no te da pena nada! Y yo así como, no, pues espérense, espérense, pero no quiero... ¡Ay, oye, invítame a la tesorito! ¡Al fin que tú eres actriz! Oigan, espérense, o sea, una cosa es ser actriz y aplicar tu profesión, no sé, en el teatro, en algún filme o algo así. Y también pasa mucho que te dicen, ¡ah, eres actriz! Y yo sé, yo sé que esto, si tú eres actor, si tú eres actriz, te dedicas también a esto, vas a estar de acuerdo conmigo porque ya están muchos memes de esto. ¿Eres actriz? A ver, llora. Oigan, o sea, espérense, espérense, espérense. O sea, no porque sea actriz y si lloro o no lloro significa que si lo soy o no lo soy. Oye, yo no te digo a ti, chula. Oye, a ver, ¿eres dentista? A ver, sácame una muela. ¡Ah, eres chef! A ver, cosírame una carne a la cordón blu con su ensalada rusa. No, pues no, ¿verdad? No porque lloremos o no lloremos significa que somos o no somos actores. Seamos o no seamos. Muy bien, amigos, pues esto fue todo por hoy. Estas son algunas ventajas y desventajas, algunas, porque si les digo más, aquí se nos va como 7 horas de maratón de video de YouTube. Entonces, hasta aquí la dejamos. Si tú también te dedicas a esto y estás de acuerdo, coméntame también. Recuerda darle like, suscribirte y compartir con tus amigos. Les agradezco muchísimo, muchísimo a todos, de verdad, con todo mi corazón, con todo mi amor, con toda mi cabeza loca. Ya siento que los quiero. Gracias por todo, por todo su apoyo, porque este canal, en parte, también es para ustedes, para que se diviertan y se entretengan. Y yo también siempre ser muy, muy, muy feliz. Si no me sigues en mis redes sociales, aquí te las voy a poner, aquí en la pantalla. Para que me sigas. Oigan, y si no han visto mis historias de Instagram, te las estás perdiendo. Si no la viste es porque no me has seguido, así que corre, corre a seguirme. Nos vemos la otra semana, algún otro día. Yo soy Ana Gargiulo. Adiós. Adiós.